Buenos días chicas, os traigo la guía de Bunny Raiden para conseguir ese platino Es un juego free to play que acaba de salir nuevo Es la segunda parte de Kitchen Squad que lo traímos al canal hace poco Es un juego frenético en el que manejamos un conejo que tiene que ir derrotando a todos los enemigos que hay en la sala Para conseguir el platino nos llevará aproximadamente entre una hora o dos aproximadas Ya que tenemos que farmear dinero y eso va a llevar su tiempo La partida buena, la que hagamos hasta el final, hasta el final del jefe, esa será la partida buena Donde conseguiremos bastante dinero, derrotaremos un montón de enemigos y sacaremos la mayoría de los trofeos Así que tenemos que llegar al jefe final, matar a todos los enemigos, conseguir mucho dinero, usar todas las armas Conseguir todos los poderes y luego farmear mucho el dinero Se va guardando el dinero en diferentes partidas También tenemos que derrotar a un enemigo que es una torreta que sale aleatoriamente Sale en el primer nivel Si empezáis en el mundo del agua, no va a salir la torreta O sea que más adelante, cuando juguéis otra partida Si en vez de salir el mundo del agua, seguís en el mundo del principio Hay muchas posibilidades de que salgan las torretas Simplemente tenemos que derrotar 20 y nos daría el trofeo Pues este juego es muy divertido Así que os animo a platinarlo Así que vamos a por él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!